Con una nueva cama eléctrica especial para partos, el Hospital de Ciudad Neyli fortalece la atención de la madre que, al momento de dar a luz, podrá adoptar la posición corporal que ella prefiera, acostada, sentada, semisentada o de pie. Según explicó la doctora Marcela Leandro Ulloa, directora del establecimiento, al ser una cama eléctrica los cambios de posición ya no se hacen de forma manual, lo que permite que la paciente tenga un parto más humanizado, pues puede decidir la posición en que quiere tener a su bebé. Estamos adquiriendo una nueva cama que va a ser utilizada, donde la paciente puede tener diferentes posiciones para poder dar a luz, para poder tener el parto. Puede estar acostada, sentada, semisentada, de pie y todo esto con la ayuda de esa cama. También puede estar, pues, acompañada por, valga la redundancia, su acompañante, ¿verdad?, que puede estar a la par de ella también en la camita. Y eso le ayuda porque los cambios de posición también son eléctricos, no son mecánicos. Y eso nos ayuda a nosotros y también hace que la paciente tenga un parto más humanizado, decidiendo ella cómo desea tener a su bebé. La nueva cama requirió una inversión de 17 millones de colones y se suma a otra que ya tenía el centro médico con características similares. Aunado a esta mejora en el equipamiento, el personal del hospital procura que la madre siempre esté acompañada, lo que sin duda también contribuye a un parto exitoso. Cabe indicar que en el hospital Ciudad Neyli, un grupo importante de mujeres que acuden a dar a luz pertenece al pueblo Nove. Buscando una mejor atención y derribar las barreras idiomáticas, el centro médico se dio a la tarea de desarrollar una serie de materiales educativos en idioma Nove para orientar a la madre en los cuidados que debe seguir durante el embarazo. Con ello, lo que se hace es tener más accesible la información para prevenir los partos prematuros, dando la información sobre que es de alto riesgo. Bueno, en este momento, además de que ya tenemos varios carteles con toda la señalización en ese dialecto, ¿verdad?, estamos también juntos dándole ciertos panfletos, cierta información en su propio lenguaje, porque lo que queremos es que sea más accesible la información para poder prevenir que sean partos prematuros, dándole información de algunas cosas como esto es de alto riesgo, si usted tiene esta sintomatología, venga consulte, esto es normal, tiene que tener cierta alimentación durante el embarazo, y eso lo hicimos junto con el apoyo de personas propias de la comunidad que estuvieron trabajando con nuestro TRETRA aquí en este hospital, porque no fue hecho solo por nosotros, sino en conjunto con esa comunidad, para tener una mayor apertura a que ellos puedan venir, se puedan sentir accesibles al sistema y no sientan como ese rechazo o esa puerta al no entender nuestro lenguaje. Entonces, lo que queremos es accesar, ayudar a que tengan más facilidad en este proceso del parto y del embarazo. El material se elaboró gracias al trabajo conjunto del Centro Médico Obstetra del Hospital y miembros de la comunidad que colaboraron en la traducción de los textos. Además, el hospital cuenta con una rotulación en idioma 9 para facilitar la ubicación y el acceso a los servicios. Gracias por ver el video.